Estamos en casa de mis abuelas. Ahí están mis primos. Hola, tías. Oye, sacas mi mejor ángulo, ¿eh? Cuéntame sobre la salsa de la abuela. No, hombre, fue una salsa súper picosa que tu abuelo se le ocurrió hacer. Y claro que el que más enchiló fue tu primo Manuelito. Manuelito. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es enchiló? Pobre, no, hombre, cagaba la joya y se le ha tomado un jalón. ¿Un jalón? No, hombre, la hizo desaparecer. ¿Se les antoja una salsita? En cada historia, familia, hay una joya. Son del norte.